Yo siento que nos falta mucho, sobre todo en Latinoamérica, la cultura del servicio al instrumento, porque tú vas a cualquier escuela, vas al conservatorio, a la escuela de villas artes y no encuentras los instrumentos en tan buenas condiciones. Y eso también de una u otra forma llega a afectar el desempeño de los alumnos, inclusive de los maestros, porque cómo puedes enseñar o tocar o aprender o lo que sea con un instrumento en mal estado. Yo sí me he encontrado con pianos que están así como en una condición deplorable, y también los mismos músicos no tienen esa constancia con sus instrumentos. Es como voy a tocar mi piano y pasan cinco años y no le dan ningún tipo de mantenimiento. También otra cosa muy importante, en el caso más específico como de los pianistas, es importante que sepan cómo funciona el instrumento, de dónde viene, qué pueden hacer en caso de tener algún problema o una falla. Porque obviamente no puedes llevar tu piano a cualquier lugar donde te vayas a presentar. Entonces sí es importante que ellos mismos se metan un poco a este mundo de arreglar el instrumento. Yo soy técnico afinador de pianos, yo me encargo también de lo que es toda la mecánica, pues reemplazar piezas, arreglar, depende de lo que sea necesario para cada instrumento. Yo como músico, pues he tocado demasiados géneros, es así como, no sé, he tocado demasiados géneros. O sea, va desde el pop, he trabajado en cuestiones de rock, de metal, de como música de anime, música de videojuegos. También he trabajado para estudios haciendo como, bueno, es como una especie de subgénero de electrónica, es como New Wave, que tiene estética como ochentera esa música. Entonces tú tienes que meter guitarras y cosas así como de los ochentas, ¿no? Y bueno, la forma en que yo entré en este mundo de la afinación de pianos fue a través de mi papá. Mi papá era afinador de pianos, era pianista y también arquitecto y también todólogo, ¿no? Él era una librería con patas, ¿no? Bueno, muchos dirían que es porque requiere de mucha paciencia, extremada paciencia. Por ejemplo, una afinación en promedio te puede llevar de, si eres principiante, te puede llevar de dos a ocho horas. También depende de muchas circunstancias, del piano sobre todo, ¿no? Y bueno, aparte de eso sí requiere como de un entrenamiento de años. Siempre estás como en constante aprendizaje, sobre todo porque no todos los pianos requieren del mismo servicio, ¿no? Entonces me he encontrado con cada cosa que es así como que las clavijas no aprietan. Tienes que hacer esto. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la cuerda ya no afina, ¿no? Ah, bueno, entonces tienes que hacer X o Y. A cada rato te vas a encontrar con una sorpresa, ¿no? A menos que sean ya como pianos que tú conozcas, por supuesto que ya sabes qué onda con ese tipo de trabajos. Para empezar, si estás en una institución donde están enseñando música, es muy importante que tengas los instrumentos afinados. Y se supone que el piano es como la fuente de la afinación, ¿no? Si se dan cuenta en los conciertos llega el concertino y le da el A a todos para que afinen, ¿no? Antes de empezar. Y pues sí es importante que ese instrumento, que es la referencia, esté afinado y en buenas condiciones. Están la maestra Guadalupe Parrondo, la maestra Luz María Puente, el maestro Federico Osorio. Y bueno, dentro de todos ellos también uno que destaca también porque siempre fue... Bueno, para mi papá fue un reto, ¿no? El maestro Prats, excelente pianista. Y bueno, también así como personajes que me han tocado así como fuera, digamos, de este núcleo de clásica. Este... También el maestro Eugenio Toussaint, ¿sí? Que en ese entonces también era director de la Escuela de Música Fermata. Órale, perro. Hasta para allá. Hasta para allá. Y bueno, otro personaje así como... como muy... fue muy interesante. Eh... fue con Chicorea. Porque fue un festival en Puebla y Chicorea siendo artista Yamaha le deben de dar un piano Yamaha, ¿no? Y pues hay técnicos de Yamaha, pero en ese festival y en ese momento no había nadie disponible. Y entonces fue cuando nos llamaron a nosotros, ¿no? Y en ese momento, eh... cuando mi papá me dijo eso, yo me quedé como que vamos a afinar el piano Chicorea, pero pues él tiene como ya su... su personal, su gente y todo, ¿no? Y me dijo, es que no hay nadie disponible, ¿no? No van a ir hasta allá, ¿no? Se supone que, no sé, a un artista tú le rentas un piano de... Si tiene un sponsorship es muy importante que esté tocando con ese instrumento, ¿no? Porque no puedes llegar así como que Señor Chicorea, yo sé que usted es artista Yamaha, pero le traigo este piano marca Pedrito o lo que sea, ¿no? Entonces, no. Eh... y bueno, fue... para mi papá fue todo un reto porque fue este... Él se encargó de la afinación, yo ajusté el piano, pero estaba en un escenario, eh... De esos al aire libre, ¿no? Entonces, había... el... el viento ahí en Puebla estaba horrible. Y el viento y un instrumento afinado no se llevan muy bien, que digamos. Entonces, eh... Si batalló, lo que hicimos fue poner como dos de esos, este... Eh... de esos como biombos, digamos. Grandes, que son como para... para poner cuestiones del escenario y así. Y cubrió el piano también con su funda y todo, y se puso a afinar así a oscuras con una lamparita. Pum, 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 pum. Gracias a este trabajo he ido a muchos lugares. Gracias. 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 Gracias.